señores a no ella el lince compromete felicidades yo también quiero atención a no él quiero que la preñe eso sonido es no 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 quiero que tengan un bebé ya bueno dice aquí al parecer la relación entre la cantante yailín la más viral y el puertorriqueño no el doble a ha tomado un nuevo rumbo que podría traer consigo la can la campanas de boda y es a través de un vídeo colgado en instagram se observa el boricua colocarle un enorme anillo de compromiso a la criolla ambos con enorme felicidad mientras era pero a no el doble a le pone un gran anillo de diamantes en el dedo mayor de la mano izquierda la de embocera ya el linda más viral dice que es una mujer comprometida el puertorriqueño confirmó su nuevo romance con la joven de 20 años el 21 de enero cuando se encontraba promocionando el álbum leyendas nunca muere ahí señor esto está bien yo lo que quiero saber si ya el link bloqueó a todo el mundo no tú sabes que cada mujer que es su amor platónico su amor de los 12 años el tipo que yo quiero saber si ella que el man y la llamó mi hija cambia de teléfono julie que este cambio el número cambia el número vota eso no que yo ya lo fue que diciendo que ayer y no le coge el teléfono y yo quiero saber cuándo no se va a quitar el nombre que dice carolina aquí que sale cuando le está poniendo la niña y carolina no yo quiero saber que iba a ser un coño y no lo va a borrar solo señores los cuartos tan antes de todo de verdad yo veo esto de ya el link espérate yo veo todo de gailín y danue y lo veo como que un anillo ya acelerado tan enamorado se aman pero está bien también o sea porque yo respeto cada caso en un mundo verdad cada quien pues tiene su relación verdad lo que él no pudo lo que una persona vez en cinco años no logra lo logran con uno entre 20 años no morir no ahorita en febrero sorprenden y se casan ahorita embarazada está embarazada ya hay língua no viva a mí yo te voy a decir algo para mí ya había un cookie que o antes antes de ellos en los públicos de salir yo creo que hubo un cookie que hubo algo por redes y y